Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en un nuevo vídeo en el que voy a dar consejos a ti, que no has jugado nunca a Pokémon, a ti, que tú has jugado a Pokémon y no te ha gustado o incluso quieres que te guste Pokémon y te estás como un poco obligando a ti mismo a decir si es que a todo el mundo le gusta Pokémon, ¿por qué yo no voy a poder jugar a Pokémon? ¿Por qué no puedo disfrutar de Pokémon? Evidentemente, cada videojuego es un mundo y hay un videojuego para cada persona y con esto me refiero a que a ti es posible que no te guste Pokémon ni te vaya a gustar nunca como evidentemente a mí, por ejemplo, no me pueden gustar nunca los juegos de deportes, por así decirlo ¿Me quieres meter en los juegos de fútbol? No me vas a meter nunca en los juegos de fútbol Bueno, por mucho que saquen Mario Fútbol, no voy a jugar nunca Bueno, es posible que un RPG como Pokémon no sea tu género Te gustan los RPGs, pero a lo mejor Pokémon no te gusta Bueno, no pasa nada De todas formas, este video lo hago para todos aquellos que están en esa situación o incluso para gente que quiere recomendar a sus seres queridos que jueguen a Pokémon Porque yo creo que hay varias cosas que quiero decir en este video con el tema este de Pokémon Evidentemente voy a recomendar juegos Pero el primer punto es Si tú vas a recomendar que alguien juegue a Pokémon Hazlo, evidentemente, con algún videojuego Pero si lo que quieres es que a alguien A alguien le está costando meterse en eso Pues he probado Pokémon Plata y sin más All Silver, por ejemplo, que es el remake Pues sin más no me ha gustado mucho Bueno, si esa persona está interesada y quiere decir Es que no sé si con otro juego, no sé Bueno, hay una cosa que yo llamo Esencia Pokémon Que es una cosa que tenemos todos y cada uno de nosotros los que nos hemos criado con Pokémon Nos sigue gustando Pokémon 20 años después Y escuchamos a otras personas decir Es que Pokémon como es para niños A mí es que me da, no sé, me da un poco de apuro jugar a Pokémon Bueno, todas esas cosas las voy a comentar en este video Y me gustaría que Si alguien hace algún día un video de cómo iniciarse en Pokémon Que los hay en internet Y he mirado, no todos porque no sé cuántos hay Pero unos cuantos de ellos Y los primeros que me han salido Y todos ellos recomiendan videojuegos única y exclusivamente Ha jugado a muchos juegos de Pokémon Pero es que no le gusta Pokémon Bueno, una de dos O no le gusta Pokémon Que es una cosa súper respetable No a todo el mundo le tiene por qué gustar Pokémon Pero sí que podemos intentar algo más Para que la esencia Pokémon Recalque sobre esa persona O sea, muchas veces nosotros por hablar muy bien de un videojuego Le podemos contagiar a otra Pero para que esa persona se contagie Tiene que tener un poco de ganas Tiene que tener un poco de De ganas de recibir El samante que tú le quieras derrochar ¿No? Entonces Yo quiero hacer un llamamiento a Sí, tenemos que recomendar evidentemente videojuegos En los que voy a recomendar algunos ahora Y sobre todo Animar a la gente A que vea el anime Y sobre todo vea las películas Sobre todo las películas El anime, bueno Podemos ser un poco incluso prescindible Que no Pero si hay que elegir Bueno, con las películas ¿Por qué digo esto? Porque Todas las personas que Nos gusta, amamos Pokémon Y queremos recomendar a otras personas Que jueguen a Pokémon Todas nosotras Hemos Nosotres Hemos vivido La fiebre Pokémon A finales de los 90 y a principios del 2000 Todos nosotros Hemos visto las películas Hemos visto el anime Hemos Todos Los tazos Los cromos Todo eso Evidentemente eso hoy en día No se puede hacer Pero recomendar a las otras personas Que vean las películas Y vean el anime Y un pequeño inciso El anime Ay, las películas No lo sé Creo que también Bueno Si puedo El anime seguro Pero Tanto La primera temporada La primera temporada Del anime De Pokémon Como Las películas De Pokémon Las vais a tener Todas en un enlace De descarga En la descripción Del vídeo Sin tonterías De publicidades Y de Rollos de esos Le pincháis Y será un Creo que es un enlace Mega Y os lo descarga Fomentar la piratería Pues que me venga Amazon Y me diga Pues aquí Vamos a vender Unos Blu-rays De la leche Aquí de la primera temporada No lo hay Ni de películas Os lo descargaréis Qué paso está Lo dicho Animadas a esa gente Verlo ¿Qué más? Tengo que decir Bastantes cosas más Hay que cambiar La mentalidad Tú cuando vas a jugar A Pokémon Es que yo me pongo La piel De la gente Que no ha jugado Nunca a Pokémon Si yo es que No voy a jugar A Pokémon Porque es que Es de niños O sea Es que Pokémon Es de niños Y me da un poco Incluso vergüenza ajena Jugar a Pokémon Bueno Contra esa gente Pues poco se puede hacer Porque si no abres La mirada No vas a ver nunca Más allá de tus narices Y eso Eso es feo Eso está mal Entonces Vamos a intentar un poco Ayudar a esa gente A decir Oye pues Si no te gusta El videojuego de Pokémon Mírate esta película Por ejemplo Que es un poco más seria Ponerte por ejemplo La primera película de Pokémon Sí Es una película De dibujos animados Que abra la mente Se coja un día Una taza de café Un colacao Se la ponga en la televisión Ponga la película Y diga Ostras Me está gustando Seguramente diga Ostras me está gustando O puede decir Vaya mierda Bueno Si Tienes ya ese comentario Tampoco vamos a obligar a nadie A jugar a nada Pero si hay alguien Que quiere realmente iniciarse Y no he visto nunca nada de Pokémon Por ejemplo Ya me costaría creer eso Ponedle películas de Pokémon Que vea películas de Pokémon Y si Y si ve una película de Pokémon O empieza a ver el anime Y quiere ver el segundo capítulo Y luego quiere ver el tercero Y luego quiere ver otra película Seguramente En ese momento Cuando tú le recomiendes Pokémon rojo Azul Amarillo O Pokémon Let's Go Por ejemplo La primera temporada Ostras Ahí va A empezar a nacer algo Porque lo que has visto En la televisión Lo estás Viviendo un poco Desde dentro Ostras Este Pokémon es el que estaba Ahí lo voy a entrenar Porque me gustaba La personalidad Que tenía ese Pokémon Y tal Bueno Puede ser incluso al revés También Tú le puedes poner un juego Gustarle los juegos de Pokémon Y luego al verle A ponerle la película Diga ostras Voy a disfrutar mucho más De la película Entonces por eso creo Que recomendar Tanto jugar a videojuegos Como ver anime Y película Incluso el manga Tiene que ir junto Para crear esa esencia Pokémon Y que la gente Se sienta a gusto jugando Que no piense Ay es que es un juego De niños Evidentemente Pokémon es un juego Creo que tiene un PQ7 Creo que tiene Bueno Vamos a ver No descubro américas Y digo que Pokémon no es un juego Para niños Es un juego Como dije el otro día En un directo Y Augusto Que dijera eso Que es un juego Para todos los públicos Y evidentemente Es para todos los públicos Es a partir de 7 años Incluso Creo que Chavales de 4 o 5 años Pueden jugar perfectamente Pokémon Pero bueno Por movidas legales Son fases Que tenemos que ir cumpliendo Al final Y todo revoca en el inicio Hay que tener especial cuidado En como empezamos Con Pokémon Porque Pokémon Es una cosa tan amplia Es una cosa tan inmensa Que incluso puede haber Saturación de lo mismo O sea Tanto Pokémon 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 Pero bueno Si te gusta Pues bueno Estás ahí iniciándote Me gusta eso No todo el mundo Puede O sea Evidentemente Pokémon rojo Vamos a suponer Mi primer Videojuego Fue Pokémon rojo No es el caso Pero mi primer videojuego Fue Pokémon rojo Vale Voy a recomendar A ti que no has jugado nunca Pokémon rojo Así de golpe Pum No Mal Fallo Eso no se puede hacer Porque Nosotros vivimos Pokémon rojo Porque vivimos Todo lo alrededor Vivimos Lo que he comentado antes Toda la nostalgia Todo el fanatismo A Pokémon de los 90 Entonces eso está mal Tenemos que recomendar A la gente Tenemos que darle Un abanico De videojuegos Y posiblemente Su primer videojuego Si no ha jugado nunca A Pokémon Y por mucho que te guste Pokémon plata Tal vez sea Pokémon escudo Y espada Porque lo veo Como mejores gráficos Y por los gráficos Llama más a la gente Recomendadle que juegue a eso Si tiene una Nintendo Switch O Pokémon Let's Go Por ejemplo Que lo tenemos ahí Para jugar a la primera generación De Pokémon Yo recomendaría Ahora tenemos Pokémon Let's Go Evidentemente Porque cuanto más gráficos Más llamativos sean Y todo más bonito sea Más va a llamar la atención Pero Pokémon Soul Silver Y Hergold Los gimmicks de Pokémon Plata y Oro Están muy bien en ese sentido Porque mira Los juegos jugar en portátil Encima tienes las dos generaciones Es una muy buena temporada Para jugar Una muy buena temporada Por eso es que te juntan los dos Recomendaría mucho Pokémon Let's Go Sobre todo para los chavales más jóvenes Pero bueno Si tú tienes una intención De jugar a Pokémon Y que esos juegos de Pokémon Te Creas que Ostras Pues por aquí puede haber un resquicio De que este juego me puede gustar Bueno Adelante Es un juego de Nintendo Switch El juego también en portátil Está muy bien Pokémon Let's Go Es un muy buen juego Para empezar a jugar a Pokémon ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale El tema de los spin-offs Y con esto Ya quiero cerrar el vídeo Porque ya me estoy yendo los 10 minutos Suficiente Hay spin-offs de Pokémon Que a ti te puede gustar Pokémon Sin haber jugado Ninguna generación de Pokémon Ninguna generación Me refiero Tercera Pokémon Rubí Pokémon Oro Pokémon Diamante Black Queen Por ejemplo Pokémon Snap Pokémon Stadium Pokémon Colosseum Pokémon XD Pokémon Snap Ya he dicho Pokémon Snap Pokémon Mundo Misterioso Que no me salía Pokémon Ranger Hay muchos spin-offs de Pokémon En diferentes plataformas Si tú quieres jugarlo En Yo qué sé En el móvil por ejemplo Se puede jugar en el móvil Bájate el Pokémon Pinball Yo tengo el Pokémon Pinball en el móvil Cuando viene el metro Me pongo un Pokémon Pinball Y ya está Pongo el truco De que no me maten nunca Y ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Y sin más Pokémon Mundo Misterioso Un juego Si lo queréis Jugar en En una DS En una noche de invierno Hace frío Con la mantita Con la gao Pokémon Mundo Misterioso La música La historia Todo O sea Hay muchos factores Pero con esto no descubro nada Porque no Quiero recomendar videojuegos Pero es que Ya he hablado mucho en este canal También de los spin-offs de Pokémon Igual me parece bueno Igual tal Pero Jugad también a los spin-offs de Pokémon De hecho Pokémon Snap En la época Hay veces que jugarlo en un emulador Si no tienes una Nintendo 64 Apunta a buscar un juego original Es un juego que se salta todo O sea No tiene nada que ver No hay combates Lo único que tienes es que sacar fotos A los Pokémon que te vayas encontrando Por un raíz que vas yendo En un tren Bueno Puedes encontrar una especie de satisfacción En ese videojuego Y cuando tú juegas ese videojuego Tal vez cojas otro Y la unión de esos dos juegos Digas Ostras Pues este Mira Me gusta Solo porque me gusta ese Pokémon La forma que tiene ese Pokémon Que es simpático Ese Pokémon Lo vas a tener ya Durante todo tu trayecto de Pokémon Si te gusta mucho No sé Jigglypuff Pues a Jigglypuff Lo vas a tener desde la primera generación Hasta la última Quiero pensar que va a estar en el escudo de espada No lo sé ¿Sabéis lo que quiero decir? Es importante que vayamos creando una historia Sobre Pokémon Nosotros sobre Pokémon Y Pokémon sobre nosotros sobre todo Y yo creo que ya está No sé si me quiero extender algo más Si has conseguido todo esto Tengo punto aquí Ya lo leo Ya me quito de todo Si has conseguido todo esto Tienes la mitad del camino hecho Evidentemente Tú si estás iniciado en Pokémon En los primeros juegos de Pokémon Y tienes ganas De jugar otro juego de Pokémon Bienvenido Ya estás dentro El momento en el que tú dices De que tú quieres seguir jugando Pokémon Y empiezas a buscar cosas y detalles De otros juegos de Pokémon Y dónde podías jugar Eso es maravilloso Y bienvenido al maravilloso mundo de Pokémon Y por último Y una recomendación Que esto lo hago Lo quiero hacer Para todo el mundo Que ha jugado a Pokémon Que como yo Llegamos jugando toda la vida a Pokémon Y quienes no han jugado nunca a Pokémon Jugad en Con amigos Jugad a Pokémon con amigos Ya sea en combate Ya sea en Competitivo En cooperativo De igual Cogeros si podéis Unos cables links Con unos Gameboy Advance Y echar unos combates Visitar las bases secretas De los otros Es importantísimo Compartir El juego de Pokémon O sea Pokémon ha nacido En parte para eso también Para compartirlo con tus amigos Intercambiar los Pokémon Completar las Pokédeas Tú tienes ese Pokémon Yo no nos lo cambiamos Esa es la verdadera esencia de Pokémon Que puedas disfrutar De un videojuego Con tu amigo Con tu vecino Con quien sea Con tu novia Con tu pareja Con quien sea Y es lo que quería decir En esto de iniciarse En el maravilloso mundo De los Pokémon Que no todo tiene por qué ser videojuegos Sino que Pokémon Es tan amplio Que permite Que Leyendo un cómic O viendo una película Te hagas un fan aférrimo De toda la franquicia de Pokémon Así que nada gente Nos vemos en los siguientes Vídeos Y ya veremos Qué pasa en los días posteriores Chao Ya no